Quizás alguna vez usted ha escuchado la palabra michoacana, aunque lo más seguro es que lo remita de inmediato a México. Efectivamente, es una forma de comer helado de frutas 100% natural hecho en paletas. Michoacana existe y está en Nicaragua, registrado bajo un proyecto que decidieron tomar tres amigos y ahora socios, bajo parámetros de calidad y un sabor competitivo en el mundo de la heladería. Viendo que había muchas ideas que se le podían agregar al producto, ideas nuevas, productos que, por ponerte un ejemplo, enfocados a las personas con diabetes, productos vitaminados para niños, para escuelas públicas. Todas esas cosas fue la que vimos en el momento que nos reunimos y pensamos qué podemos hacer con la michoacana y por eso nos decidimos meter el dinero en la michoacana. Y ha sido precisamente el entusiasmo de este equipo que los ha llevado a trabajar más y mejor, con ganas de expandirse en el mercado. Siempre, pues, negocios son negocios, amistades son amistades y, pues, te abren las puertas si consideran que tu producto va a hacer negocios con ellos. Esa es la dificultad que uno encuentra, ¿verdad? Aparte, pues, el dinero, uno siempre comienza con lo que tiene y uno hace sus cálculos, ¿verdad? Y sabe hasta dónde puede llegar con esa plata y la idea es buscar cómo que esa plata genere más plata para ir creciendo el negocio poco a poco. Bueno, los mercados así lo exigen, los consumidores así lo exigen. Para poder ser competitivo, tienes que dar el salto de lo artesanal, ir incluyendo nuevas estrategias de mercado, pero sobre todo, como decía Mario, el emprendedor seleccionado de la michoacana, estar realmente con ideas nuevas, alianzas nuevas, buscar recursos, pero sobre todo mantener esa pasión, esa alegría, esa entrega contra todo obstáculo. El emprendedor tiene que tener realmente un convencimiento propio que su idea se va a convertir en un negocio y que ese negocio le va a abrir nuevas oportunidades y va a ser competitivo, rentable, eficiente y para eso es que estamos apoyando nosotros a los emprendedores. Recientemente, el proyecto de la michoacana ganó el segundo lugar en el concurso Emprendimientos Dinámicos, organizado por la Cámara de Comercio y el COSEP. La ventaja que vamos a tener con ellos es que nos están dando asesoría, nos están dando cursos para mejorar y reforzar todo lo que implica una empresa, recursos humanos, la parte financiera, la parte de procesos, la parte comercial, cómo mejorar nuestro mercadeo, nuestras ventas. Y después de ganar el segundo lugar en el concurso ya estamos en la parte donde vamos a elaborar nuestro documento formal que es el que vamos a ir a presentar a un panel de inversionistas extranjeros donde nosotros estamos aspirando a que nos ganemos un ángel inversor que nos inyecte dinero y nos crea en nuestra idea y crezcamos pues junto con él. Pero lo más importante es la capacidad de recepción que tenga el emprendedor. Si está dispuesto a escuchar, a oír, a poner en práctica los consejos y las asesorías que les vamos a dar. Eso es lo más importante porque el apasionamiento y la alegría de hacer su negocio lo tienen ellos. Nosotros lo que le damos es los instrumentos que le puedan llevar al destino que están ellos programados. Tener éxito en su empresa y pasar de idea de negocio a un negocio rentable. Eso hace la diferencia. El bienestar y la satisfacción del equipo de trabajo es la base fundamental en cualquier negocio y para Mario Alemán representan un valor muy importante en el crecimiento de Michoacana. Mi equipo de producción son los máximos. Lucía, que es la encargada de la producción, está con la Michoacana desde que empezó con el dueño anterior. Ella sabe las recetas de memoria. Yo le digo a ella, vamos a llevar este control a partir de ahora, solo se lo explico una vez y a partir de ese momento me lo lleva todos los días sin que yo le esté diciendo. La Michoacana para mí es un trabajo muy especial porque es el que me da el sustento para llevarle a mis hijos a casa. Y me he sentido bastante bien estos dos años que he estado con ellos. Así es como este proyecto emprendedor ha salido adelante, en un mercado donde las oportunidades son pocas, pero las ganas de triunfar y seguir creciendo son muchas. Bueno, el segmento nosotros todavía no lo tenemos 100% definido. Estamos en un proceso de prácticamente todavía después de dos años en aprendizaje, de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que busca. Nosotros nos compran desde niños en los colegios, estamos en ciertos colegios de Managua. Nos buscan jóvenes en las universidades y en los minisúpers, digamos. Según un estudio realizado en China, existe poco más de 8 millones de MIPIMES, responsables del 76% del valor agregado del sector industrial de ese país. Una cifra en la que no podríamos ajustarnos tan fácilmente. Pero si seguimos trabajando en proyectos que incidan en el desarrollo económico de nuestro país, podríamos lograr resultados significativos. Para Voz TV, Kayla Montiel.